Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. El fuego pone en alerta el barrio de Ejido. La explosión de una televisión ha provocado un incendio en una vivienda de planta baja en la calle Leopoldo Panero. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 3 menos cuarto de este miércoles, cuando la explosión del aparato reventó las persianas del salón y desató un fuego que se propagó rápidamente como consecuencia de los libros y juguetes que se encontraban en la estancia. Hasta el lugar, y alertados por la propietaria que pudo abandonar la vivienda sin sufrir ningún daño, se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y local que procedieron a cortar el tráfico, así como dos retenes de los bomberos de León. Una vez en el interior, los efectivos procedieron a sofocar el incendio que calcinó el salón de la vivienda y que generó una intensa humareda que afectó a otras instancias del habitáculo. En el exterior, la vecina del inmueble, observando con atención y arropada por numerosos vecinos que se acercaron hasta el lugar, alertados por la presencia de los bomberos y el fuerte olor que se extendió por varias calles de alrededor. Ahora se investigan los motivos por los que la televisión, según el testimonio de la vecina, pudo explotar y desatar el incendio que generó un importante susto entre los vecinos del barrio de Elegido. Gracias. 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 Gracias.